¿Qué pasa con la embajadora venezolana de España? Ramón Santos, a raíz de las declaraciones de la ministra española de Defensa Margarita Robles, quien criticó la persecución y limitación de derechos fundamentales que a su juicio sufren los opositores en el país sudamericano. Declaraciones que el gobierno de Nicolás Maduro considera insolentes, injerencistas y groseras. Según ha explicado el canciller venezolano Iván Gil, Santos debe comparecer en el Ministerio de Relaciones Exteriores este viernes a instancias del Ejecutivo chavista, que considera que las declaraciones de Robles apuntan a un deterioro de las relaciones entre ambos países. El Ejecutivo de Maduro también ha llamado a consultas a su embajadora acreditada en España, Gladys Gutiérrez. Este nuevo episodio ocurre un día después de que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se reuniera con el opositor venezolano Edmundo González en Moncloa, y tras la propuesta del Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, de una resolución para instar a Maduro a romper todas las relaciones diplomáticas, consulares, económicas y comerciales con España, luego de que el Congreso de los Diputados acordara reconocer a González Urrutia como presidente electo de las pasadas elecciones venezolanas. Un grupo de 49 países más, la Unión Europea, firmaron una declaración conjunta en Naciones Unidas para pedir restablecer las normas democráticas en Venezuela. Vamos a ver los detalles de esta declaración. Cerca de medio centenar de países pidieron el jueves en la ONU a las autoridades venezolanas que publiquen inmediatamente los resultados de las elecciones del pasado 28 de julio. La declaración está secundada por países como Australia, Canadá, Bulgaria, España, Francia, Japón, Italia, Marruecos, Paraguay, Portugal, Uruguay, Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea, entre otros. Constatamos que más del 80 por ciento de las actas de escrutinio publicadas por la sociedad civil y la oposición democrática, recibidas directamente de los centros de votación y corroboradas por observadores independientes, muestran un resultado distinto al reportado por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, CNE. Sin haber publicado todavía las actas de votación de los comicios, las autoridades electorales venezolanas atribuyeron la victoria al presidente Nicolás Maduro. La oposición asegura que su candidato, Edmundo González Urrutia, actualmente exiliado en España, fue el vencedor con más del 60 por ciento de los votos. Según un informe preliminar de un panel de expertos de la ONU, divulgado el pasado 13 de agosto, el Consejo Nacional Electoral no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad, e incumplió los plazos establecidos. La declaración también manifiesta su gran preocupación por los abusos y violaciones de los derechos humanos, como asesinatos, detenciones arbitrarias, tácticas intimidatorias y la falta de garantías para un juicio justo para los opositores. Estados Unidos restringirá la visa a casi 2.000 personas. Ellos aseguran que han jugado un papel en el debilitamiento de la democracia y de las vulneraciones a los derechos humanos en Venezuela. Vamos a profundizar en lo que establece estas sanciones. Las sanciones recaen sobre los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, la presidenta y vicepresidenta del Poder Judicial, Carizlia Beatriz Rodríguez Rodríguez y Fanny Beatriz Márquez Cordero, respectivamente. El miembro de la Sala Constitucional del TSJ, Inocencio Antonio Figueroa, el presidente y vicepresidente de la Sala Político Administrativo del TSJ, Malaquías Gil Rodríguez y Juan Carlos Hidalgo Pandares, respectivamente. Del Ministerio Público fueron incluidos en la lista Edward Miguel Briseño Cisneros, juez especial del Tribunal Primero de Primera Instancia, Luis Ernesto Duenes Reyes, fiscal del Ministerio Público, Dinora Jocelyn Bustamante Puerta, fiscal que presta servicios en el Juzgado Primero de Letras Especializado de Venezuela. También la rectora del Consejo Nacional Electoral, Rosalba Gil Pacheco, y el secretario general del CNE, Antonio José Meneses Rodríguez. Además, fueron sancionados el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro José Infante Aparicio, el comandante operacional estratégico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Domingo Antonio Hernández Lares, el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, Elio Ramón Estrada Paredes, el comandante de la Red y Capital de la Guardia Nacional Bolivariana, Joan Alexander Hernández Lares, el director de Investigaciones Criminales de la DGCIN, Asdrúbal José Brito Hernández, el subdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia, Miguel Antonio Muñoz Palacios. La medida consiste en el bloqueo de todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas descritas anteriormente que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses y deben ser reportados a la Oficina de Control de Activos Extranjeros. También todas las entidades que sean propiedad directa o indirectamente, individual o en conjunto, en un 50% o más de una o más personas sancionadas también están bloqueadas. Hasta la fecha, la OFAC ha sancionado a más de 140 personas y 100 entidades venezolanas. La lista de afectados incluye a Nicolás Maduro, Delsi Rodríguez, el fiscal general Tarek William Saab, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, entre otros. Sobre este tema, Karin Jean-Pierre, vocera de la Casa Blanca, expuso las razones de Estados Unidos para imponer las últimas sanciones sobre funcionarios de la administración de Nicolás Maduro. Escuchemos lo que dijo. Over the course of this administration and during his time as vice president, President Biden's approach to foreign policy in the Western Hemisphere has been based on his belief that democracy is fundamentally vital for sustained economic prosperity and security. Now, Venezuela is no exception and the blatant electoral fraud following the July 28 presidential elections must continue to be condemned and those obstructing democracy held accountable. And that is why to that end, today we took two important actions to hold Nicolás Maduro and his cronies accountable for their blatant electoral fraud, obstruction of a competitive and inclusive election and violation of the civil and human rights of the people. First, the Department of Treasury sanctioned 16 Maduro affiliated officials. Second, the Department of State imposed new visa restrictions on a significant number of Maduro allied officials who have undermined the electoral process in Venezuela and are responsible for acts of repression. To date, the U.S. government has sanctioned over 140 current or former Venezuelan officials and taken steps to impose visa restrictions on nearly 2,000 individuals. The United States does not stand alone here in expressing our concerns with Maduro's anti-democratic actions. This morning at the U.N. headquarters in New York, we stood besides Panoa and more than 50 other countries from across the region and globe to express our continued commitment to Venezuelan-led democratic norms, as well as our deep concern with the politically motivated arrest warrant issued by Venezuelan authorities, Edmund González Yerotia. Por su parte, la administración de Nicolás Maduro calificó como un nuevo crimen de agresión estas últimas sanciones impuestas por Estados Unidos. Veamos. Por medio de un comunicado, el oficialismo rechazó la acción del Departamento del Tesoro estadounidense, asegurando que son medidas ilegítimas e ilegales a un grupo de funcionarios de Estado. A juicio de la Cancillería venezolana, esto demuestra el total desprecio del gobierno estadounidense por el derecho internacional, la autodeterminación de los pueblos y la voluntad democrática de los venezolanos. El canciller Iván Gil afirmó que los 16 funcionarios venezolanos sancionados son personas que defienden la soberanía y la paz de la nación. Entre tanto, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, cree que las nuevas sanciones del gobierno estadounidense contra 16 altos cargos de Venezuela no ayudarán a hallar una salida a la crisis política que se encuentra sumido el país. El portavoz de Guterres, Estefan Dujarric, añadió que en la Secretaría General de la ONU continúa la preocupación por el respeto a los derechos humanos y por la falta de transparencia imperante aún hoy, en sus palabras, tras los comicios presidenciales del pasado 28 de julio en Venezuela. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, podría solicitar a estas alturas de la fase de investigación, en el caso específico de Venezuela, órdenes de aprehensión contra personas que considera implicadas en crímenes de lesa humanidad. Vamos a profundizar en lo que dijo el fiscal. La petición la haría el fiscal del Acorde Penal Internacional, Karim Khan, ante la Sala de Cuestiones Preliminares Nº 1 que lleva el caso de Venezuela por la supuesta comisión de crímenes de lesa humanidad, al menos desde 2017 en adelante. En cualquier momento, de acuerdo al Estatuto de Roma y más concretamente en virtud del artículo 58, el fiscal de la Corte Penal Internacional puede solicitar a los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares Nº 1, que es la que conoce la situación Venezuela 1, que emita unas órdenes de captura. Para esto deberá el fiscal mostrar ante los jueces que existen motivos razonables para creer que se ha cometido un crimen de competencia o varios crímenes de competencia de la Corte de acuerdo al Estatuto de Roma. Y esos crímenes que estarían siendo investigados en Venezuela, por lo menos a partir del 2017, serían, cuando menos los siguientes crímenes, asesinato, tortura, encarcelamiento, persecución de un grupo por motivos políticos y desaparición forzada. Pero además debe mostrar el fiscal ante los jueces y los jueces deben determinar que esa detención tiene como fines asegurar que la persona comparezca personalmente a juicio. Esto significa que pueda, ser presentado ante los jueces en la Haya. Por otro lado, Ávila afirmó que en este punto del proceso no se puede recusar al fiscal por su supuesto parentesco con una abogada que pertenece a la defensa del Estado venezolano. En esta etapa del procedimiento no habría lugar a una recusación administrada. Es correcta, digamos. Hay que partir del hecho de que debe ser una información que debe ser confirmada dentro de un procedimiento. Pero hay que decir, sin embargo, que de ser cierta esta información, esta señora sería parte del equipo que defendió las posiciones del Estado durante la apelación ante la sala de apelaciones de la Corte Penal Internacional y que esta sala de apelaciones, y gracias a la defensa que hizo la fiscalía, llevó a desconocer o a no aceptar todos los argumentos del Estado venezolano, que eran seis argumentos para apelar la decisión ante la sala de apelaciones de la Corte Penal Internacional. Curiosamente, esta información encuadra dentro de una lógica del Estado venezolano de desprestigiar la Corte Penal Internacional y de desprestigiar la fiscalía, y que se hace extensible a otras organizaciones internacionales, como le ocurrió, por ejemplo, a la señora Bachelet. Recordemos que los crímenes que están estipulados en el Estatuto de Roma y que son los que investiga la fiscalía de la Corte son genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crimen de agresión. Y en más información sobre Venezuela, el ex candidato presidencial Enrique Márquez manifestó su preocupación con respecto a la propuesta realizada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, de romper relaciones diplomáticas y comerciales con España. Escuchamos lo que dijo. Enrique Márquez hizo un llamado a la cordura a la administración de Nicolás Maduro con respecto a la propuesta de romper las relaciones diplomáticas y comerciales con el reino de España. A mí me preocupa mucho el tono del presidente de la Asamblea Nacional el día de ayer, un tono muy aireado, muy violento, en relación a un tema tan sensible. Porque España es un socio importante de nuestro país, importante del punto de vista comercial, del punto de vista político, del punto de vista económico, y cesar, cortar las relaciones puede ser muy perjudicial para la economía del país. Yo llamo a la toma de decisiones con responsabilidad. Asimismo, Márquez afirmó que aunque entiende la soberanía del Estado venezolano en este tipo de decisiones, se debe tener en cuenta las implicaciones negativas que traerían para los venezolanos. Imagínese usted lo que significa decirle a la empresa petrolera Repsol que se vaya de Venezuela. Repsol está produciendo gas y petróleo. Es un impacto para la economía petrolera. También cómo decirle a la empresa telefónica, que es la principal accionista de Movistar, que se vaya del país, porque habría un cese de relaciones comerciales. Imagínese cómo decirle a los tantos venezolanos que viajan todos los días entre Madrid y Caracas, que se van a suspender el vuelo o los vuelos entre Madrid y Caracas, que a propósito, creo que es el único vuelo a Europa que tenemos nosotros directo, ¿no?, a Madrid. Hay otras líneas, pero es Madrid como el hub, como el punto de encuentro. Entonces, caramba, los problemas que se le generan a los venezolanos y a la economía de los venezolanos es muy grave. Por otra parte, el excandidato presidencial informó que en los próximos días presentará un recurso ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para declarar la inconstitucionalidad y nulidad de la sentencia número 31 por parte de la Sala Electoral, al considerar que se actuó en el marco de un fraude procesal constitucional. Por cierto, que la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela señaló que la suspensión de los vuelos comerciales de Venezuela con Panamá, República Dominicana y Perú, vigentes desde el 31 de julio, es una medida política con la que el país petrolero redujo su conectividad internacional. Veamos en cuánto. Perdimos más de la mitad de la conectividad internacional que teníamos. Al 31 de julio teníamos 181 vuelos internacionales por semana. Ahí estoy hablando de Américas, Europa, Caribe, todo el mundo, ¿no? Y se cancelaron 98 vuelos, porque República Dominicana y Panamá tenían, si sumas las frecuencias de República Dominicana, Panamá y Perú, son 98 vuelos que se perdieron, que son alrededor de 15.000 asientos semanales. Esta situación se produce luego de que el 29 de julio la administración de Nicolás Maduro anunciara la suspensión inicialmente de forma temporal en rechazo a lo que califican de injerencismo de gobiernos atrás a rechazar los resultados oficiales de las presidenciales en Venezuela. El Ministerio de Transporte venezolano aseguró que se reserva las acciones legales en apoyo firme a las decisiones políticas del Estado a fin de hacer respetar, preservar y defender el derecho inalienable de la autodeterminación del pueblo, dijo la cartera de transporte en un comunicado emitido tras la expulsión del cuerpo diplomático de República Dominicana, Perú, Panamá, así como de Argentina, Chile, Costa Rica y Uruguay. La suspensión también afecta a los aeropuertos venezolanos, que dejan de percibir ingresos sin esas operaciones que conectaban a varias ciudades del país, además de Caracas con el mundo, a través de Panamá, explicó la presidenta de Alá.